Y ahora conozca a Reiner Montes de Oca, un joven arequipeño de 21 años que tiene una gran habilidad para el diseño de satélites. Su talento es promovido por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Pronavec. Los detalles con nuestra corresponsal Luciana Cuencas. Preste atención. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Muchas gracias por el pase. Nosotros estamos en uno de los laboratorios de la Universidad Católica San Pablo, donde vamos a conversar con Reiner Montes de Oca, un joven de 21 años, joven talento, nacido aquí en Arequipa, que promueve el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Vamos a conocer su historia. ¿Qué tal, Reiner? Muchas gracias por la tela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Coméntanos, sabemos que en noviembre obtuviste el tercer lugar en un concurso de satélites. Estamos viendo aquí, por favor, coméntanos sobre esto. Exactamente. Por ejemplo, lo que estamos viendo acá es un simulador de campos magnéticos que simula los campos magnéticos de la Tierra, en donde el software que estamos usando es MATLAB. Y el controlador es esa cajita que está allá, en donde al ponerle unos datos al MATLAB, unos comandos, lo que hace es, manda datos al controlador y luego, mediante cables de cobre, como vemos por acá, lo que hace ahí es, genera campos magnéticos. Manda corriente, por ahí manda corriente en los ejes X, Y, Z, y al mandar corriente se va a generar un campo magnético. Y este campo magnético, lo que va a hacer, va a ser interactuar con este satélite, que es un CubeSat, al interactuar con ello, que adentro de él tiene un subsistema que es de, con magnetorkers, al interactuar con ello, se va a mover el satélite y se va a mover interactuando con el campo magnético que ha generado los cables que están acá. Y después de ello, se va a quedar quieto en una determinada posición. Marcia, estamos explicando primero esto. Es porque este es uno de los proyectos con el que está iniciando también una vida, un futuro, la verdad que nosotros esperamos que sea muy bueno para Reiner. Él es becario, como lo mencionamos, de Pronavec, y queremos que nos cuente también del apoyo que has recibido de parte de la universidad y cómo ha sido tu experiencia. Bueno, gracias a la universidad, de que he podido desarrollarme en este ámbito de la ingeniería electrónica y telecomunicaciones, y más aún en el campo de los satélites, de los nanosatélites. Escuchar de repente esto es un poco apresurado aquí en Arequipa, pero tú coméntanos acerca de cuáles son tus planes, incluso creo que quieres llegar a la NASA. Bueno, primeramente hay que iniciar desde abajo, por eso estoy aprendiendo todo, primeramente estoy enfocado en el subsistema de un satélite que es el de determinación de actitud de sistemas de control, y por ello voy a usar este simulador de campos para poder desarrollarme. Coméntanos también un poco de cómo inició tu interés por los satélites, es algo que tienes desde niño. Exactamente. Lo que de niño siempre me ha gustado, curiosear, ¿no? Qué es lo que tienen las, digamos, las radios, cómo funciona, cómo sale la voz de allí, los carros a conto remoto, cómo pueden funcionar a distancia, por ejemplo, mediante una conexión física. Y por eso desde pequeño ya mi meta era estudiar electrónica, ingeniería electrónica. Pero en el 2018 hubo una conferencia de IC2T de nanosatélites, de CubeSat, que son satélites de 10 centímetros de arista, en donde gracias a ello me interesó mucho el tema de aeroespacial. Y fue de ahí que nace mi interés por ello, y yo me veo poco a poco ya en un futuro, por ejemplo, ¿no? Como trabajar en la NASA, por ejemplo. Es una meta bien alta. Listo. Y aquí en Perú, ¿cómo crees que podríamos empezar, ¿no? De repente a trabajar un poco más en los satélites? Bueno, en el Perú se podría trabajar, por ejemplo, como los satélites, antiguamente eran satélites bien grandes y bien costosos, pero ahora en la actualidad son satélites más pequeños. Como ya les mencioné, los CubeSats, o también hay satélites más pequeños que son los PocketSats, en donde lo que se podría hacer en el Perú es incentivar en los colegios, por ejemplo. llevar algunos prototipos y enseñarles a los niños, a los jóvenes también, en secundaria, explicarles cómo funciona de una manera sencilla, de tal manera que ellos se interesen por ello, de que se emocionen, y así poco a poco salgan del colegio, de la secundaria, para que puedan desarrollarse en este ámbito. Muchas gracias, Reiner, por tu tiempo. Importante lo que nos menciona, siendo él un becario de Pronavec, y que estamos viendo, que este es sólo el inicio de una carrera prometedora, tras haber logrado el tercer lugar en este concurso mundial que se realizó en China, y vamos a ver, a ver su futuro, si puede lograr sus sueños, esperamos nosotros que sí. Es la información que tenemos desde Arequipa, Omar, adelante, y muchas gracias por el pase. Seguro que sí lo va a lograr, seguro que sí. 21 años, ocupó el tercer puesto de un concurso de microsatélites en China, compitiendo con estudiantes de Rusia, de Turquía, de Gran Bretaña, en fin, tiene un gran futuro. Vamos a una pausa, retornamos.